El último ejercicio nacional de preparación para proteger la vida en situaciones multiamenazas, impulsado por las instituciones que conforman el Sistema Nacional para la Prevención, Mitigación y Atención de Desastres, se realizará el próximo 21 de diciembre. La institución detalló a través de su cuenta oficial en Facebook que el simulacro se desarrollará a partir de las 10 de la mañana. Cada año se realizan cuatro ejercicios de protección y defensa de la vida con el objetivo de que las familias estén mejor preparadas ante cualquier eventualidad que se presente. El tercer ejercicio se realizó el pasado 28 de septiembre. En este ejercicio se recrearon varios escenarios de situaciones de desastres generados por huracanes, terremotos, deslizamientos con el objetivo poner a prueba la capacidad de respuestas de las instituciones públicas y los planes que se han venido organizando en barrios y comunidades, planes familiares de seguridad escolar y seguridad en centros de trabajo. De acuerdo al SINAPRED, a nivel nacional son alrededor de 2 a 100 puntos críticos de riesgo de inundación, deslizamiento los que han detectado, donde desde el año pasado se trabaja en un proceso de organización de la comunidad y en la preparación de brigadas comunitarias de apoyo para situaciones de crisis. Para Noticias 12, Luisa Centeno.